Seña de la misma rabia Seña de la misma rabia Mañana sábado que la virgen Mañana sábado que la virgen Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Porque no me da la gana Música Si nació en los cartonales Si nació en los cartonales Música Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Porque no me da la gana Música Les daño la gota fría Música Les daño la gota fría Música El tiro les daño mal Música El tiro les daño mal Música 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 Música